Llevo el recuerdo de tus viejas manos Manos antiguas de un verde campo Campo que amabas con toda tu alma Alma que un día ha de regresar Como olvidarme de aquellos días Días que fueron inolvidables Inolvidables serán Mi viejo amigo, amigo loco ¿Dónde andarás? Andarás por allí Andarás por allí Por tu viejo Entre Ríos 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 Dicen que siempre las almas vuelven A los lugares que tanto amaron Amor tuviste por tu verde campo Campo que ahora seguro andarás Andarás por allí Andarás por allí Por tu viejo Entre Ríos Por tu viejo Entre Ríos Andarás por allí Andarás por allí Por tu viejo Entre Ríos Por tu viejo Entre Ríos Dicen que siempre las almas vuelven